Muy buenos días para todos. De parte de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación, les agradecemos a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Es un placer para nosotros contar con su participación en este día tan especial que tiene como propósito sensibilizar a la comunidad sobre el rol de la propiedad intelectual como un incentivo para la creatividad y la innovación. Para comenzar, queremos informarles que la sesión está siendo grabada y transmitida en vivo por nuestras redes sociales. Ahora bien, con miras a lograr el objetivo del evento, la agenda de la jornada es la siguiente. Primero vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo del Dr. Luz Miguel Rengifo, Vicerector de Investigación de la Universidad Javeriana. A las 9 y 15 tendremos nuestra primera charla sobre propiedad intelectual, incentivo a la creatividad y la innovación, a cargo del Dr. Marco Alemán, director de la División de Derecho de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A las 10 de la mañana tendremos la charla ¿Saben los javerianos crear, innovar y proteger la propiedad intelectual? A cargo de Santiago Pinilla, director de la Dirección Jurídica y los abogados de propiedad intelectual Daniel Saavedra, también de la Dirección Jurídica y Cristian Mejía de la Dirección de Innovación. De 10 y 45 a 11 de la mañana vamos a tener un pequeño break y a las 11 vamos a retomar con el monólogo sobre plagio a cargo de Carlos Ortiz, experto en propiedad intelectual. A las 12 del mediodía haremos la pausa para el almuerzo y vamos a retomar nuevamente a las 2 de la tarde con el panel El Rol de la Propiedad Intelectual y el Acceso Abierto en Tiempos Difíciles, en donde participarán como panelistas el Dr. Marco Alemán, director de la División del Derecho de Patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI. Estará también la Dra. María José Lamos, Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estará el Dr. Franco Rossi, médico epidemiólogo y asesor senior en la Fundación IFARMA. Y María José Sánchez, coordinadora de Propiedad Intelectual de la Federación Nacional de Cafeteros. Y Paola Romero, abogada senior de la Propiedad Intelectual de la misma institución. Este panel será moderado por Fanny Almario, directora de Innovación de la Universidad Javeriana. A las 3.30 tendremos la premiación del concurso ¿Qué tanto sabes sobre Propiedad Intelectual? Y posteriormente haremos el cierre del evento. Antes de iniciar, quiero compartirles un par de recomendaciones, tanto a los invitados especiales como a los participantes del evento. La primera es que les recordamos a los conferencistas encender sus cámaras un par de minutos antes para iniciar sus presentaciones. La segunda es que por favor tengan la presentación abierta para compartirla tan pronto como sea su turno de presentar. Y la tercera recomendación es que al finalizar su intervención agradecemos apagar las cámaras para disminuir el uso de banda de ancha y así permitir una transmisión más fluida del evento. A los participantes del evento les recomendamos mantener sus micrófonos silenciados y la cámara apagada. Con miras también a no sobrecargar el uso de banda de ancha. Asimismo queremos solicitarle a los participantes que diligencien la asistencia al evento. Van a encontrar en el chat el enlace para que puedan hacer el registro de los participantes y también vamos a encontrar en el chat un enlace que los llevará a la nueva página web de la propiedad intelectual. En el caso de las preguntas podrán realizarlas también por medio del chat en donde los moderadores estarán resolviendo esas dudas que ustedes tengan o dirigiéndolas a los conferencistas en el tiempo asignado para la realización de preguntas. Entonces, bueno, para iniciar le doy la palabra al doctor Luis Miguel Rejifo, vicerector de investigación. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro Día P. En este Día P celebramos la cultura javeriana de la innovación y el emprendimiento que promueve la propiedad intelectual. Un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes, profesores, directivos, personal administrativo y a todos los invitados que nos acompañan en este día. Gracias a todos por estar aquí. Para empezar, quiero comentar que la transición hacia una sociedad y una economía basada en el conocimiento ha generado una oportunidad sin precedentes para crear valor económico y social. Sin embargo, para ello necesitamos ser un país que confía en las ciencias, las artes, la tecnología y la innovación, que planifica sus esfuerzos y los pone al esfuerzo de sus mayores necesidades, así como de los retos cada vez más desafiantes del país y del mundo. La Pontificia Universidad Javeriana se ha venido proyectando en este entorno exigente y rápidamente cambiante con el fin de dar respuestas reales a los retos planteados en su misión. Además, se ha propuesto generar y transferir conocimiento que impacte el entorno y que responda a problemas de la sociedad, asegurando que las soluciones y declaraciones propuestas sean viables y se hagan realidad, transformando positivamente el entorno. Esto ha llevado a la universidad a consolidar su sistema de innovación y emprendimiento, en el cual la propiedad intelectual como instrumento para la protección de las creaciones intelectuales se considera un incentivo a la innovación y a la creatividad, en razón a que las personas se verán más incentivadas para generar nuevo conocimiento, crear e innovar si se reconoce sus esfuerzos intelectuales, tanto moral como económicamente. Por esta razón, desde la Vicerrectoría de Investigación, con el liderazgo de la Dirección de Innovación y desde la Dirección Jurídica, venimos organizando el DIA-P, que en esta tercera versión 2020 abordará la temática, abro comillas, la propiedad intelectual como incentivo para la creatividad y la innovación, cierro comillas, comillas. Además, a lo largo del año hemos venido divulgando nuestras directrices de propiedad intelectual, las cuales fueron actualizadas en el 2018 y son un instrumento clave para la protección de las creaciones intelectuales y la generación y uso del conocimiento en las actividades académicas dentro de la universidad. Dentro de las actividades que realizaremos el día de hoy, en unos minutos iniciaremos con la conferencia, abro comillas, la propiedad intelectual incentivo a la creatividad y a la innovación, cierro comillas, por parte de Marco Alemán, quien es abogado jabriano, muy destacado por ciento, que con su esfuerzo y dedicación ha llegado a ocupar un rol clave en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como director de la División de Derecho de Patentes. Con esto les doy nuevamente la bienvenida a este evento y los invito a seguir con todas las actividades que se han organizado para ustedes para que juntos podamos celebrar y compartir un mensaje de respeto y promesión de la propiedad intelectual. Gracias y sean todos muy bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, doctor Renjifo, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora para la siguiente fase del evento quiero informarle a los conferencistas que les estaré notificando cuando les falten cinco minutos para que finalicen su presentación pues con la intención de respetar los tiempos de la agenda del evento. Por otra parte, en caso de que el público tenga preguntas, les recordamos enviarlas por el chat en donde nuestros moderadores elegirán algunas de sus preguntas que dirigirán al conferencista correspondiente. Para la conferencia, la propiedad intelectual incentiva la creatividad y a la innovación desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Organismo de las Naciones Unidas, que funge como foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, operación e información en materia de propiedad intelectual, nos acompaña el doctor Marco Alemán, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho de Sociedades de la misma universidad. Recibió un diploma de estudios avanzados en investigación de la Universidad de Alcalá y es doctor cum laude en Derecho de la misma universidad. Ingresó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a la OMPI en el año de 1999, organización en la que actualmente se desempeña como director de la División de Derecho del Patente. Doctor Alemán, adelante, puede compartir su pantalla para poder comenzar con la presentación. Gracias, Carolina. muy amable tus palabras de introducción y tratando de encontrar en mi pantalla dónde está la presentación que está abierta pero por alguna razón no la encuentro. Permíteme un segundo a ver qué puede hacer porque aparecen otras... ya la vi. Ahora sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias, Carolina. Y mi agradecimiento a la Universidad Javeriana. Quisiera en particular extenderme agradecimiento al señor vicerector de investigación Miguel Rengifo por sus palabras y por la invitación que me hace a participar el día de hoy y al igual que a la doctora Fania Almario directora de Innovación por extenderme esta amable invitación. En los próximos 40 minutos haremos una presentación general sobre temas de procedimiento intelectual creatividad e innovación y luego en algunos minutos restantes podremos atender algunas preguntas y estaré disponible en cualquier otro momento y estaré siguiendo el seminario el día de hoy por lo tanto estaré disponible en algunos momentos que sean necesarios. Como ustedes ven el tema es propiedad intelectual como incentivo de un lado a la creatividad y del otro lado a los temas de innovación mi propuesta es que abordemos cuatro temas que creo que son relevantes uno general sobre la importancia de los temas que estamos tratando un segundo sobre algunos temas conceptuales y de distinciones conceptuales dentro de las distintas categorías luego me concentraré en algunos temas puntuales de patente por varias razones una porque no podemos abordar todos los temas y creo conveniente localizarnos en uno que pueda usarse como ejemplo y cuyos conceptos se pueden extender a otra disciplina y la segunda porque mis funciones son en el área de patente y trato de que mis conferencias se limiten al área de mis competencias luego mencionaré algunos temas que son de mucho interés como los retos actuales que se están viendo en la emergencia que vivimos sin embargo este será un tema puntual del panel de la tarde con lo cual solo dejaré planteado algunas ideas Doctor Marco una cosita es que estamos viendo su pantalla en modo como presentación pero con notas entonces no sé si en display settings puede cambiar la vista para que veamos la pantalla completa no lo sé porque yo la estoy viendo acá en modo es decir pantalla plena entonces no sabría cómo cómo hacer porque el mío está en pantalla plena ok puede salirse y volver a a proyectar creo que funcionaría o sea darle escape y volver a y en su presentación salir del modo presentación compartir pantalla y poner presentación ok entro nuevamente a la presentación y si le doy ahí lo está viendo ¿está bien? un segundo que está no la vemos en modo presentación no sé algo pasa en la centralización porque un segundo y la la intento ¿ahí la está viendo bien? no estamos viendo nuevamente el modo presentación en la parte superior sale una pestañita que dice display settings ahí se puede cambiar el modo en la parte de arriba sí o sea estamos viendo notas y demás arriba hay una barra dice display settings a ver dice you are you are screen sharing es lo único no tengo display settings en la la optimizar share o full screen video clip creo que eso no es no es en powerpoint la pestañita es en powerpoint no son los settings de eso ya eso lo hice en powerpoint creo que creo que avancemos porque yo ya le entiendo lo que ve entonces creo que vamos a perder algunos minutos así perfecto entonces avancemos muy bien pero alcanzan a ver la presentación eso sí ¿verdad? sí ahí estamos viendo la presentación aún no es modo presentación pero la estamos viendo no entiendo qué puedo hacer creo que toca seguir así me parece sigamos así ahora ahí la ¿está pasando o no pasa? no ahí estamos viendo la primera diapositiva ahora estamos viendo la diapositiva 4 digamos en ese no sé qué puede hacer sí continuamos así muy bien entonces en los derechos de propiedad intelectual hay distintas categorías de derechos de propiedad intelectual de las cuales me referiré a las que son más relevantes de un lado las patentes los modelos de utilidad que tienen como finalidad la protección a las invenciones los secretos industriales que tienen como finalidad la protección de las formas externas bidimensionales o tridimensionales de los productos pero que no protegen los desarrollos tecnológicos sino la apariencia de los productos las marcas que todos conocemos tienen como origen tienen como función indicar el origen empresarial de los productos o servicios que éstas identifican las denominaciones de origen que nos indican el origen geográfico de los productos que normalmente tienen asociado una calidad o unas características especiales por esa proveniencia geográfica y los secretos industriales que protegen digamos información que presenta una ventaja para quien la controla y que en algunas ocasiones tiene contenido tecnológico y en otras tienen un contenido de tipo comercial todas estas agrupadas son las categorías fundamentales de la propiedad industrial como sabemos hay otra área del derecho de la propiedad intelectual que es la del derecho de autor si tuviéramos que resumir el título el contenido de mi ponencia en relación con el título diría lo siguiente todas las políticas que tienden a usar el sistema del derecho de autor como mecanismo de estímulo a la creatividad hacen parte de políticas que en buena medida son políticas de tipo cultural sin embargo todos sabemos que por la vía del derecho de autor se protegen ciertos desarrollos que tienen un componente tecnológico como es el caso del software pero en gran medida la creatividad es un elemento de política cultural y el derecho de autor en la herramienta que se utiliza los efectos de fomentar en ese campo la creatividad en el otro contexto tenemos el tema de la innovación y ahí entonces es la propiedad industrial la que se utiliza en el marco de las políticas públicas como un elemento de estímulo a la innovación y la innovación desde la óptica de en particular la innovación tecnológica desde la óptica de la protección intelectual se puede incentivar por una cualquiera de estas categorías que antes he mencionado como antes dije me concentraré en una de ellas en mis comentarios siguientes que será el régimen de patentes y luego si hubiera preguntas sobre otros temas estaré complacido en hacerlo si tomamos algunas estadísticas de distintas publicaciones que se han hecho a nivel internacional hay un estudio publicado en el año 2016 sobre una valoración cuantitativa hecha en los Estados Unidos sobre el impacto de algunos temas de propiedad intelectual en el desarrollo del emprendimiento en los Estados Unidos y algunas de estas cifras son realmente importantes de considerar aun cuando obedecen a temas que son muy simples voy a mencionar por ejemplo la siguiente el que el nombre de la compañía sea un nombre corto le da a esa compañía una posibilidad de casi el 250% de éxito frente a otras compañías que por el contrario usan el nombre de su fundador o usan nombres bastante largos que como ustedes ven en la gráfica tienen por el contrario el 70% de chance de fallar en el intento y esto está asociado porque en muchas ocasiones los nombres cortos que se le atribuyen a la empresa son nombres que reflejan de manera importante el core business de esa empresa Tesla más corto imposible y muestra esa relación entre la innovación en el campo del uso de la electrónica por ejemplo en el sector automotor y por ello describe mucho más que se hubiera usado el nombre de los fundadores para citar un ejemplo pero luego encuentra uno algunos datos mucho más interesantes como por ejemplo el que la firma cuente con patente le da 3.500% más de chance de ser exitoso de una firma que no tiene patente y por lo tanto en aquellos casos en los que uno quiere apostarle al éxito empresarial sin duda el contar con herramientas competitivas como una marca adecuada como poder proteger la tecnología son el tipo de decisiones que los empresarios deben tomar para salir adelante y ustedes ven como en esta gráfica se describe como estos indicadores se reflejan geográficamente en el mercado americano y ve uno como hay una coincidencia enorme entre la concentración de la innovación y la actividad empresarial y lo que aparece en rojo en este cuadro son las regiones de los Estados Unidos de mayor actividad empresarial de tal forma que hay una relación directa entre lo que el estudio pudo medir y la realidad de este mercado pero si nos concentramos en el tema de las patentes de invención vemos que la importancia se deriva de estadísticas que son muy concretas voy a citar un estudio del 2016 también realizado en los Estados Unidos que nos muestra como una empresa que tenga patente incrementa en un 36% la oferta de empleo en los 5 años siguientes al momento en que se tiene la patente o como en relación con las ventas estas se incrementan en un 51% a partir del momento en que se tiene la patente algunas de estas cifras hay que recibirlas con cautela fueron hechas para el mercado americano y sin duda no se pueden trasladar a la realidad de muchas otras jurisdicciones pero muestra una relación importante a considerar por lo menos en este en este mercado y por ello no es de extrañar que cuando uno le pregunta a empresarios o a inversores en distintas actividades empresariales sobre el rol de las patentes todos coinciden en que muchas de sus empresas no hubieran sido viables y la tecnología desarrollada no hubiera estado protegida citaré algunos de esos principales elementos que normalmente consideran los dueños de empresas o los inversionistas en actividad empresarial uno es el siguiente minimizan la preocupación de los inversores en la manera como las nuevas compañías las nuevas empresas las startups por ejemplo monetizarán las inversiones y claro para un inversor tener la tranquilidad de que su inversión será adecuadamente monetizada es sin duda un tema fundamental segundo reduce asimetrías en la información porque si se tiene patente el titular de la patente normalmente puede compartir la información con mayor tranquilidad y eso le permite por ejemplo compartirla con eventuales inversionistas o compartirla con eventuales socios potenciales y en cualquiera de sus casos sabe que igual no podrán copiarla porque se encuentra protegida ustedes en la experiencia que tienen en la actividad académica o en la actividad empresarial recordarán muchos casos donde un inventor me dice tengo una idea muy buena estoy buscando un potencial inversionista pero no le puedo contar los detalles porque me da susto que me puedan copiar pues bien es muy difícil encontrar a un socio o a un inversionista si no conoce de qué va la tecnología y la patente facilita ese proceso y sin duda reduce esas asimetrías en la información que se puede compartir aporta credibilidad en el campo de la actividad empresarial y sobre todo en industrias intensamente innovadoras las patentes aportan credibilidad y por ello no en vano muchas compañías cuando se presentan uno de los temas de los que se sienten orgullosos es los casos de éxitos de protección vía patente de su tecnología entonces ve unas cifras como el número de solicitudes de patente por año o el total del portafolio de patente o el número de patentes explotadas por medio de licencia o el monto total de lo que produce esa licencia todas ellas son cifras alrededor de proteína intelectual y en concreto de patente que pretenden ser una carta de presentación de una eventual compañía y que aportan credibilidad por último ayuda a demostrar a los distintos actores la calidad de la tecnología utilizada de entrada porque si fue objeto de un análisis tan riguroso como lo son usualmente los análisis de patente y la patente fue concedida porque estamos hablando de una tecnología que tiene méritos en lo primero y lo segundo porque ustedes ven como uno de los de las fuentes de citas tecnológicas a nivel internacional así como los documentos o los papers científicos se citan y un indicador de calidad es el número de citas de los papers igual el número de citas de las patentes en otras solicitudes de patente o en documentos científicos es un indicador de calidad de la tecnología protegida por patentes pues todos ellos son algunos de los efectos positivos las patentes en el sistema internacional pues bien uno pensaría entonces que las patentes están funcionando de manera adecuada como incentivo por lo menos desde la óptica del titular de las patentes si ustedes ven esta cifra que aparece en la gráfica y que sube constantemente hasta el 2018 verán ustedes como el volumen de solicitudes internacionales o a nivel global de patentes es superior a los 3.3 millones 3.3 millones de solicitantes se toman el trabajo de pedir patentes con lo que ello implica en términos de recursos financieros de tiempo de esfuerzo es porque encuentra en el sistema un incentivo y yo creo que como lo veremos más adelante si para el titular que es al quien quiere incentivar una política de innovación funciona creo que el sistema de patentes cumple sin duda un rol fundamental puede haber otras quejas algunas de ellas las podremos analizar yo he sido uno de esos que ha dedicado estudiar temas puntuales en patentes en la búsqueda de balance como por ejemplo el sistema de las flexibilidades en patentes que no es el tema de la ponencia de hoy pero que trata de mostrar cómo se requiere un balance entre los intereses individuales y los intereses colectivos o de la sociedad en su conjunto para que el sistema funcione de tal forma que yo soy consciente de muchos de las limitaciones del sistema pero también soy consciente de las innumerables ventajas que cumple como políticas de incentivo a la innovación algunos de ustedes pensarán bueno pero quizá en una situación como la actual el volumen de patentes de solicitudes de patentes se ha reducido y en la gráfica de abajo ustedes verán cómo muy a diferencia de lo que se pudiera pensar el volumen total de solicitudes de patentes del año pasado en los primeros cuatro meses del año es inferior al volumen total de solicitudes de los clientes es decir en momentos de crisis como el actual la innovación y la creatividad nuevamente es un recurso para encontrar muchas soluciones a los problemas que se nos vienen presentando por ello no es de extrañar que no solo en el tema de medical devices relacionadas con la pandemia hay un número importante de invenciones sino también en temas como el trabajo remoto como la comunicación de diferentes actividades de manera remota como la educación el entretenimiento el trabajo y vean ustedes que el volumen de solicitud en el campo de las comunicaciones y el IT por las necesidades que nos ha creado la pandemia es bastante importante de tal forma que en situaciones adversas como esta el sistema de patente continúa por el momento a crecer no sabemos cuáles serán las cifras más adelante pero por el momento las cifras muestran una tendencia creciente pero desde la óptica del sistema de patente hay una cantidad de elementos que hay que entender y que hay que comprender bien si queremos que el sistema de patente funcione bien como una política de incentivo a la innovación por ejemplo en esta gráfica les quiero mostrar la composición a nivel mundial por años de las solicitudes de patente y ustedes ven que en rojo está el volumen total de solicitudes de extranjeros a nivel internacional y en amarillo están las solicitudes hechas por residentes en sus propios países vean ustedes como a partir del 2005 el rojo se dispara y esto obedece fundamentalmente al aumento de solicitudes sin duda en lo internacional por la mayor operación internacional que hay la mayor presencia que hay en los países en el mundo como ustedes ven perdón el rojo identifica los residentes es decir los nacionales de su propio país pidiendo en su propio país y aquí un elemento que infla la gráfica en los últimos años y que eventualmente hay que saberlo para poderlo comprender es el mayor volumen de manera exagerada de solicitudes de patente en China y como del total de los puntos 3 millones de solicitudes anuales solo en China cuenta más o menos la mitad de esas patentes por lo tanto en materia de residentes el disparo de esta cifra obedece a la mayor participación de China por el contrario el de no residentes prácticamente se mantiene es decir el volumen internacional crece como decía yo porque hay una mayor operación internacional pero no crece al volumen de las de residentes en particular por la forma espectacular como se ha dado el crecimiento de la innovación en China y de las solicitudes de patentes si uno analiza esas mismas gráficas por país encuentra uno unas diferencias fundamentales que es importantísimo entender para identificar por qué las diferencias en las políticas de innovación les pongo un ejemplo en Inglaterra ustedes ven que el número total de residentes es mayor de solicitudes de residentes es mayor al número total de no residentes y esto muestra una actividad de innovación altísima entre los nacionales como es igualmente el caso de Francia como es el caso de Irán como es el caso de Italia por el contrario tenemos países como es el caso de México o el caso de Brasil donde más del 90% del total de solicitudes vienen de fuera y lo que muestra es que hay un interés marcado en el mercado del país por ello los extranjeros llegan a patentar pero por el contrario la innovación local se queda bastante corta pues bien una política de innovación en cada una de estas jurisdicciones tomará en cuenta el sistema de patentes pero adoptará políticas distintas porque las necesidades son diferentes lo que quiero señalar acá es el sistema de patentes es un importante elemento de la política de innovación que funciona como estímulo a la innovación pero para que funcione hay que diseñarlo de acuerdo a las necesidades concretas de cada país pues bien algunos temas conceptuales para ir entrando en algunos de los temas que nos corresponden en esta presentación del diólogo con esa introducción entonces ¿para qué sirve el sistema de patentes? pues bien sirve fundamentalmente para estimular la inversión en investigación y desarrollo y para estimular por esa vía la innovación es decir lograr incentivar a los innovadores que pueden ser y a los investigadores que pueden ser universidades centros de investigación públicos o centros de investigación privada que puede ser sin duda el sector privado que pueden ser investigadores o inventores innovadores pues bien el primer objetivo es poderlos incentivar y para que se incentive el sistema de patente debe funcionar como premio por ello se habla de que el sistema de patente es basado en la teoría del incentivo la teoría del incentivo es la racional del sistema de patente pero a mí solo me incentivan cuando el premio que me dan es de un tamaño tal que produce el incentivo por ello cuando las cargas en el sistema de patentes se centran en cómo limitar el derecho del titular en cómo hacer el sistema de patente de tal manera inflexible que haya menos patentes o pocas patentes pues es difícil que podamos conciliar eso con la política del incentivo como dije antes no es que no haya retos eso los podemos mencionar claro que hay retos y hay que abordarlos desde la óptica de las políticas públicas pero la premisa fundamental es si queremos usar el sistema de patentes como incentivo nos tenemos que ocupar de que en efecto lo que reciba el inventor sea un premio que lo motive si le damos un premio que no se respeta en los tribunales jurisdiccionales si le damos un premio tan cargado de excepciones y limitaciones que es reducido pues en efecto la teoría del incentivo de esa parte del otro lado el sistema de patentes ustedes habrán oído tanto como lo he oído yo se construye sobre la base de un contrato entre la sociedad y el titular en el cual el titular recibe un premio temporal y la sociedad a cambio recibe la información contenida en el documento de patentes pues bien en efecto los documentos de patentes son extremadamente ricos en información tecnológica y están organizados de una manera tal que su consulta es bastante fácil y lo que hoy está tan de moda denominado data mining por la vía de las patentes tiene una enorme facilidad porque la estructura de un documento de patentes se encuentra estandarizado en todas las oficinas de patentes del mundo por lo tanto su consulta se ve enormemente facilita pues bien para que el sistema de patentes entonces cumpla su rol y su promesa frente a la sociedad hay varias cosas que hay que cumplir una el solicitante tiene que realmente probar que en el momento de la solicitud tiene un invento y por ello se habla de la descripción del invento y se en todo documento de patentes hay un capítulo de descripción que tiene que convencer a los expertos en el arte que en efecto el inventor cuando dice que tiene un invento lo que aporta en el documento de patente convence al experto en la materia que en efecto lo que él está diciendo es algo que él controla desde el punto técnico él sabe a dónde va y es fácil establecer por la información que se aporta en efecto el titular está en posición de una inversión pero luego el sistema de patente dice esa descripción tiene que ser clara completa y suficiente y por lo tanto no puede describir lo primero que se le ocurra tiene que describir algo tan completo y suficiente que el experto la pueda reproducir por ello las leyes de patentes se toman el trabajo que cuando la descripción no es ni completa ni suficiente la patente puede ser anulada en cualquier tribunal y la razón entonces del celo de un lado de las oficinas de patentes pero del otro de los competidores para garantizar que la descripción es completamente suficiente es muy alta y por ello creo que es importante que los competidores se toman el trabajo cuando se publican los competidores de patentes de tratar de establecer si se cumple con este requisito pues bien el aporte entonces del sistema de patentes además del incentivo al inventor es la contribución a la sociedad de un acervo tecnológico que le permite a la sociedad construir sobre los hombros de las invenciones precedentes estas dos cosas sumadas son los elementos centrales de una política de patentes que le permite ser parte de una política de innovación y si la política es efectiva entonces el sistema cumple con ese rol de promover la innovación en particular la innovación en el mundo pero hay algunos conceptos que es importante tener por ejemplo la distensión entre investigación e innovación todos los que trabajan en innovación lo tienen claro pero a veces los abogados no lo tienen claro la investigación es usar esfuerzos financieros dinero para generar conocimiento por ello muchas universidades y centros de investigación pública están dedicados a la investigación por el contrario la innovación es tomar ese conocimiento ya sea que existe hay mucho conocimiento que existe y que se puede usar para a partir de ahí producir por la apuesta de ese conocimiento convertido en distintos productos en el mercado o se puede desarrollar nuevo conocimiento por la vía de la investigación en temas novedosos y a partir de ahí generar esos nuevos productos que entran en el mercado por lo tanto no es lo mismo investigación que innovación las patentes cumplen un rol fundamental sobre todo en la innovación porque es ahí donde cumplen un rol que yo creo que es fundamental de un lado incentivando a que haya una mayor investigación y un mayor desarrollo pero que justifica patentes solo cuando esta investigación o desarrollo se complementa con acciones pendientes a la innovación es decir a la apuesta de esas reglas técnicas en el mercado por ello es apenas normal que en algunas universidades el fruto de muchos procesos de investigación que no tienen una vocación de explotación directa por la universidad o indirecta a través de una startup o de un o de un contrato de licencia o de una transferencia de tecnología permanezcan sin protección vía patente la patente tiene un rol cuando hay un interés de apropiarse de ese conocimiento de manera temporal a los efectos de explotarlo ahora la apropiación vía patente no implica la explotación económica del invento porque uno puede apropiarse a los efectos de licenciar bajo condiciones por ejemplo especiales porque se entiende que esa innovación tiene un impacto social al que se quiere contribuir es perfectamente viable que uno gaste recursos para la apropiación por patente para luego licenciar de manera gratuita ¿cuál es la ventaja de la apropiación para luego licenciar bajo condiciones especiales o gratuitas? que el titular controla esas condiciones bajo las que se quiere explotar es decir en algunos casos pueden ser condiciones comerciales adecuadas y en otras o ciertas condiciones comerciales y en otras pueden ser por el contrario bajo unas políticas de interés social en ese sentido hay tres actores fundamentales en estas políticas de innovación el Estado el sector privado y la academia en el caso de la academia hemos visto de palabras del señor vicerector Rengifo hoy como la universidad revisó sus directrices en materia de propiedad intelectual de manera reciente eso es fundamental porque definir la forma como la universidad se aproxima a los temas de apropiación y explotación del conocimiento generado en la universidad es fundamental y las posiciones no son iguales hay distintas aproximaciones al tema dependiendo el lineamiento de la universidad de la universidad no es igual una universidad fundada por empresarios a los efectos de dar respuesta a las necesidades empresariales puntuales de esos sectores empresarial que una universidad cuyos fines de humanidades y de formación prevalecen sobre esas universidades por lo tanto hay que entender a la universidad al momento de definir que es política y universidad el sector privado es el mayor actor sin duda en el mundo entero normalmente la investigación y desarrollo que se protege por potente y la investigación y desarrollo en general vienen fundamentalmente del sector privado sin embargo en países en desarrollo la investigación y desarrollo financiada con recursos públicos en ocasiones participa de manera más alta que la misma que lleva a cabo el sector privado en Colombia las cifras muestran que investigación y desarrollo por el sector privado sigue siendo una de esas áreas donde la necesidad de políticas públicas es bastante alta y el Estado una política adecuada de patentes por ejemplo el Estado puede insistir en la conveniencia de la patente como se estimula la innovación pero si su ley de patente es inflexible cada vez que un pequeño y mediano empresario cada vez que un inventor local se aproxima a la oficina lo que va a recibir es un auto donde le niegan su solicitud porque no entendió el requerimiento técnico de la oficina no estamos fomentando la innovación cuando tenemos un régimen inflexible que no le da respuesta a los sectores como pequeñas y medianas en tal forma que todos estos suman en la construcción de una política de propiedad actual en este momento me quedan cinco minutos para finalizar mi presentación así que me voy a concentrar en los siguientes temas que espero que son fundamentales pues bien desde la óptica universitaria hay diferentes actividades de la universidad para desarrollar o transferir tecnología desde acuerdos de confidencialidad licencias acuerdos de colaboración suministro venta tecnológica típicos acuerdos de transferencia tecnológica joint ventures creación de startups todos ellos son formas en que la universidad desarrolla o transfiere tecnología pues bien ahí también la propiedad intelectual juega un rol fundamental porque no es sólo la apropiación a los efectos de la explotación por el sector privado la que se protege por la vida de las capotas como todos sabemos un gran actor en la generación de o en la realización de investigaciones y desarrollo pero también y cada vez más en la transferencia de ese conocimiento al sector por ejemplo al sector privado a los efectos vía contratos de licencia de su explotación o por la vía de desarrollos tecnológicos universitarios que se convierten en empresas de contenido tecnológico de origen académico como es el caso de la gestión cada vez más esa labor universitaria es valorada de tal forma que sin duda entran en contradicción dos principios dos pilares de la actividad académica universitaria la generación del conocimiento a los efectos de su difusión y compartirlo tan ampliamente como sea posible y el interés de la apropiación a los efectos de su transferencia por la vía de uno cualquiera de estos contratos al sector privado a los efectos de su explotación ¿cómo se logra un balance? pues bien este como muchas otras políticas en propiedad intelectual el balance es viable lo importante es identificar los mecanismos por ejemplo en algunas universidades se dice el rol fundamental de la universidad es generar conocimiento difundirlo y compartirlo si hubiera un desarrollo tecnológico protegible por la vía de patentes se consultará a la oficina de transferencia de tecnología para que establezca si es protegible o no por patentes esto tiene un plazo de tres meses para responder si no hay una respuesta en el plazo o si la respuesta es negativa los titulares de este conocimiento podrán proceder a su publicación y divulgación si fuera protegible deben esperar un periodo de tiempo prudente que será tres meses o seis meses un año mientras se solicita la patente y luego procederán a publicarlo vean ustedes que el compromiso se logra no con la no publicación o no compartir por el contrario todas esas actividades tendrán lugar lo único es se produce un compromiso en los tiempos en que esta se lleva a cabo pues bien ese es un ejemplo de cómo la propiedad intelectual funciona como incentivo también en el ámbito académico y cómo las políticas universitarias deben tomar en cuenta estos intereses para lograr políticas adecuadas si ustedes analizan a nivel global las solicitudes de patente la intensidad de solicitudes de patente a nivel internacional ustedes verán cómo se concentra en algunas instituciones pero si ustedes analizan las publicaciones de papers científicos a nivel mundial ustedes verán cómo casi si bien hay más actores si bien hay más regiones ustedes verán que hay una gran coincidencia en la presentación por lo tanto la publicación de papers científicos protegidos por el derecho a autor y de reglas técnicas protegidas por patentes de intervención van bastante de la mano en cuanto a los clústeres regionales en las que estas se originan y si tomamos ejemplos muy concretos como el de la inteligencia artificial vean ustedes cómo hay una relación directa entre el momento en que se produce una explosión de papers académicos que son estos en rojo en el área de publicaciones científicas protegidas por el derecho a autor como antes dije y el momento en que se inicia la solicitud de protección por patente pero hay un momento en el año 2014 en el que la curva de patentes se incrementa este es el momento en el que muchas de las innovaciones tecnológicas en el área de inteligencia artificial comienzan a tener un impacto en el mercado alto convertirse en productos concretos con un potencial de mercado alto y ahí entonces el sistema de patentes cumple un mayor rol en apropiación y transferencia del conocimiento como tendremos la oportunidad de hablar esta tarde sobre algunos de los retos actuales en el panel pues me remito a ese momento para desarrollar como los retos actuales de la pandemia sin duda plantean importantes elementos a considerar en el sistema de protección intelectual y en particular en el sistema de patentes y como digo tendremos la oportunidad de hablar de esto en más detalle en la intervención del panel más adelante muchísimas gracias Carolina y te paso la palabra nuevamente muchísimas gracias Marco vamos a dar paso a las preguntas aquí tenemos algunos moderadores que fueron tomando todas esas preguntas que nos están haciendo la verdad es que son muchísimas debo decirlo así que le voy a dar la palabra a Ana quien va a dirigirte las preguntas muy buenos días doctor Marco hay varias preguntas y pues todas tienen que ver con algunas de las apuntes o posiciones que usted tiene al respecto de la innovación el profesor Oscar Lizarazo nos establece que que opina de este artículo de investigación revisado por pares publicado en una revista indexada con el título Das Intellectual Property Lead to Economy Growth Insight for a Noble IP Dataset hay una traducción pequeña de algunos parágrafos si bien los formuladores de políticas a menudo hacen afirmaciones audaces sobre el impacto positivo de los derechos de propiedad intelectual en las economías de los países desarrollados y en desarrollo la literatura empírica es más ambigua los derechos de propiedad intelectual tienen efectos tanto de incentivo como de inhibición que son difíciles de aislar en abstracto y dependen del contexto económico otro apartado que nos da el profesor Lizarazo es la PI puede tener pocos efectos directos sobre el crecimiento y de cualquier casualidad es el resultado de la creencia más que el despliegue real de la propiedad intelectual ¿qué tiene para responder al respecto doctor Alemán? Gracias y gracias a Oscar por la pregunta mire yo creo que en el tema económico en particular se han dedicado importantes esfuerzos al tema del impacto de la propiedad intelectual en la innovación y por esta vía al crecimiento en efecto hay economistas reconocidos que ponen en duda y sobre todo que cuestionan la evidencia concluyente como se le dice sobre esa relación directa hay un número igual o superior de aquellos que establecen por estudios tan serios como el que cita Oscar de la relación directa entre propiedad intelectual y crecimiento yo aquí simplemente voy a compartir lo siguiente voy a decir hay algunos casos reales donde uno ve que el crecimiento va de la mano de una mayor utilización de la propiedad intelectual yo voy a citar dos uno es el de Corea en Corea la industria coreana en los años 90 en principios de los 90 era fundamentalmente titular de modelos de utilidad porque los desarrollos de residentes de la industria coreana en la época no daba para alcanzar patentes por lo menos la proporción era el 90 modelos de utilidad 10% patentes cuando uno analiza la industria coreana hoy y nadie duda de la competitividad de la industria coreana como el modelo de desarrollo coreano ha funcionado cuando uno analiza hoy uno ve que la la situación los productores se invirtieron totalmente hoy es 90% patente 10% modelo de utilidad es decir la industria coreana tuvo herramientas para competir en lo internacional gracias al sistema de patentes y la relación directa entre la contribución de las industrias como kia como hyundai como samsung en el desarrollo económico del país yo creo que no requiere de un parte mayor esfuerzo pero un segundo ejemplo es China el aumento constante en los indicadores de uso del sistema de propiedad industrial en China obedece una política industrial orientada sobre todo a la innovación tecnológica y por ello el resultado de esta innovación una buena medida es protegible por la vía del sistema de protección de inversión no me extenderé todos conocemos el éxito del modelo de desarrollo chino y los avances que este país ha logrado en los últimos 30 años que coincide con los 30 años en que las políticas públicas de protección intelectual se han reformado en la dirección de que sea un sistema más activo y de mejor utilización ahora no le falta razón a Oscar lo hace con ese interés académico que lo caracteriza a él y a muchos otros profesores colombianos de cuestionarse es decir qué otras cosas podemos hacer qué podemos hacer mejor en el sistema de patentes y qué podemos hacer en paralelo al sistema de patentes el sistema de patentes funciona bien ahí donde hay mercado ahí donde hay consumidores dispuestos a pagar pero funciona muy mal en áreas donde el mercado no existe como en el caso de los del mercado o el mercado donde el mercado no es capaz de pagar lo que cuesta la patente pues ahí hay que ser creativos hay que considerar modelos alternativos al sistema de patentes como los premios oficiales como el financiamiento público como otros mecanismos paralelos que también ayudan a comentar muchas gracias muchas gracias doctor marco otra otra pregunta de la persona patricia telles cómo se define la calidad de una patente y si existe una relación entre la calidad y la innovación está entendida como un producto o procedimiento que tiene el éxito en el mercado muy buena pregunta de patricia y difícil de responder la calidad uno la puede medir la calidad del sistema de patente o la calidad de la patente ambas mediciones son viables la calidad del sistema de patente de un país obedece a que entre el momento de la solicitud y el momento de la decisión final los pasos que se den le garanticen al solicitante a sus competidores y a la sociedad que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar que la patente será concedida solo si lo merece y será negada si por el contrario no lo merece eso implica desde examen adecuado para los examinadores acceso a bases de datos posibilidad de revisión por grupos de funcionarios y no un solo funcionario por ejemplo en multidotecina cuando una decisión es revisada la revisión no la hace el mismo funcionario sino un grupo de tres examinadores que decide si el anterior tenía o no esas pequeñas acciones promueven la calidad en la forma como el sistema funciona desde la solicitud a la concesión ahora la calidad de la patente concebida a mi modo de ver se mide por la forma como esta resista las acciones de revisión sobre la decisión de concesión por ejemplo una patente concebida que va a una corte y se anula pues su calidad sin duda era era mala y lo que nosotros vemos es que en algunas jurisdicciones el número de invalidaciones es bastante alto mientras que en otras jurisdicciones el número de invalidaciones es bastante bajo si es bastante bajo porque las patentes concebidas fueron examinadas con un rigor enorme estamos hablando entonces de patentes que gozan de calidad pero hay un último indicador de calidad que es el mercado uno puede tener una tecnología patentada y si los pares los competidores la industria consideran que esa tecnología no vale pues no podemos estar hablando de calidad tecnológica a pesar de que tengan no una sino muchas patentes porque los competidores la consideran inútil y por lo tanto esa es desde el punto de vista tecnológico una tecnología que aun cuando esté patentada no merece ser identificada como de calidad no sé si eso de alguna pauta a Patricia en su pregunta muchas gracias doctor Marco tenemos otra última pregunta realmente hay muchísimas preguntas hay una pregunta de Pedro Salcedo una innovación generada a partir de un centro de investigación podría tener alguna traba en conseguir una patente por el conocimiento compartido quien sería el dueño real de esta patente o el dueño de los derechos de explotación si entendí bien una invención generada en el contexto de un de un centro de investigación pública en efecto el hecho de que sea un centro de investigación público puede que el calificativo de público venga de los entes que lo construyen que lo crearon por ejemplo en Colombia existen varias entidades de investigación y desarrollo creadas por los entes gubernamentales o nacionales para promover la innovación pues bien la invención que venga de ahí merece la misma protección o más porque son fondos públicos que los que vienen del privado digo o más porque en el privado si un empresario toma la decisión empresarial de no proteger está poniendo en riesgo sus recursos propios pero si cuando lo que se ponen en riesgo son los recursos públicos creo que la decisión de no proteger por la vía del sistema de patente merece un escrutinio más riguroso porque son fondos públicos los que se están arreglando es decir fruto de un proceso de investigación y desarrollo en fondos públicos se logra un invento protegible la no protección implicaría tanto como que luego de años de construcción de un edificio público con fondos públicos se decidiera no registrarlo en la oficina de instrumentos públicos que sin duda sería una decisión cuestionable pues vienen patentes en lo mismo ahora hay ciertas complejidades sobre la titularidad en efecto porque como son fondos públicos en ocasiones muchos de estos desarrollos son 100% públicos con fondos públicos y equipo del centro de investigación y desarrollo en cuyo caso muy posiblemente la titularidad sea relativamente fácil de identificar en manos del centro de investigación pública pero en muchas ocasiones son fruto de un acuerdo público-privado en el cual es el trabajo público liderado o animado por una necesidad por ejemplo empresarial y ahí entonces se requieren más guías para tomar una decisión porque si no pudiéramos terminar con fondos públicos financiando la innovación que beneficia a un particular no necesariamente esto es malo no siempre es malo porque en ocasiones por la vía de esa explotación empresarial se beneficia a toda la comunidad pero hay que tener en cuenta siempre distintas consideraciones al efecto de establecer particularidad cuando el origen tiene fondos públicos doctor Marco muchísimas gracias pues por ahora terminamos esta sesión de preguntas para continuar con nuestro programa algunas de las preguntas realizadas en el chat serán respondidas por nuestro por nuestros abogados de la dirección jurídica y de la dirección de innovación muchísimas gracias y continuamos con nuestro programa de la dirección jurídica de la dirección jurídica de la dirección jurídica